¿Te la dejaste en el hospital? ¿Cómo sabes que trabajo aquí? No, gracias, lo dejé. ¿Cómo va esa jubilación? Hombre, jubilación, jubilación. Yo estaría todo el día tirado en el sofá. Una comedia sobre la física y química de las relaciones. No, que yo no me subo ahí, que esta moto me odia, casi me mata. Una historia sobre el amor y el desamor. Una historia de reencuentros. No estaremos haciendo una locura. Esta vez nos va a ir bien, ya lo harás. Irene, soy yo otra vez. ¿Dónde estás? Te he llamado varias veces. Llámame tú, por favor. Un beso.